Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Anda baby dile a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal a ti Que ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla toda la carne suelta De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Rampa trampita está descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúlpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad ahorcan felicidades De ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 oscuras Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta Poco en los de corazón de que Sé que no te vi tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta Para por reconocer que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí va a ir a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero yo no, pero yo no Sete del medio, están pasando los king, king, king Besa el anillo, el quinky ring Barrio Rero City, basta a las nenas pretty No dice lo que mente, porque tenemos swing Amores como nuestro, quizás uno por cada siglo Pero si hay felicidad, siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso de que seas mi compañera Venimos en la vida, el que dirá la sociedad Desde el día que le dimos primicia a la relación Tu familia envidiosa se opuso y no se les dio Diosito, tú que miras desde el cielo Nos respetan tu creación Haceme una borradora, pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra, pa' cortarle toda envidia En el chile mexicano, bien picante que de tos Da la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor Respetan lo bonito que es estar enamorado De un pobre con amor, pues se siente millonario El dinero es una mierda comparándolo al amor La gente compra muchas cosas, pero nunca un corazón Desde el día que le dimos primicia a la relación Tu familia envidiosa se opuso y no se les dio Ay Diosito, tú que miras desde el cielo Nos respetan tu creación Haceme una borradora, pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra, pa' cortarle toda envidia En el chile mexicano, bien picante que de tos La lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor No respetan lo bonito que es estar enamorado De un pobre con amor, pues se siente millonario El dinero es una mierda comparándolo al amor La gente compra muchas cosas, pero nunca un corazón Ahora ando con el king ¿Eh? ¿Todo pete? ¡Suena, Lenny! ¡Pero que amargue! La señora borrada, va a borrarle la malicia Va a cortar esta injusticia Si usted no paga mis vilas, no tiene ni que opinar Y en los ojos de Cristo difamar está muy mal Ella y yo nos amamos Nadie puede separarnos Si el excremento llegará a acabar Quiero saber que van a hablar Quiero saber que van a hablar Quierojar que van a hablar Quiero saber que van a encontrar Chico en el minor Quiero saber que van a hablar Quiero ayudar que van a encontrar Quiero saber que van a hablar Chico en el minor Quiero salvar a las cosas, pero no tiene ni que opinar Quiero salvar a las personas, pero no tiene ni que opinar Ya cara solamente, por la frente Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Estudio el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramar Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué Y esperé Pensé que ya no existía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Perfecto de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tú, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía ¡Hola! ¡Ataca, Sergio! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Chin, chin! ¡Ja, ja! ¡Ay, oh, meu! Papá, 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 papá Papá, 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 papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Tú, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Papá, papá, papá Papá, papá, papá Tú, tú eres lo que yo quería Papá, papá, papá Tú eres lo que yo pedía Papá, 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 papá Papá, papá, papá Vamos a dar cátedra de bachata A los hostos hizo daño Y no veo le remordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta quedamos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza y amarrar Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Déjanos tequila, whisky y un litro de arroz Hoy se hace una orgía de bachatas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Mira Llegaron los que saben Estos reyes supremos, chiché ¿Ten quién? Los últimos tontos Una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna, negro el corazón Ella posee la destreza y amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de arroz Hoy se hace una orgía de bachatas y licor Estos reyes no quieren donar Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas que engaño Estos reyes no quieren donar De rodillas embriagados Con un rosario en las manos Yo le pido a Dios que la castigue Que no se apiade Que no se apiade de ella De ella Se quemen el infierno del abismo De ella, sí Por inconsciente y traicionera De ella Con los hombres no se juegan Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Porque jugo contigo y conmigo Esa buena desgracia Esa que desde el infierno Todos vamos a serenar ¡Ey! ¡Qué fiesta! Dije tu maldita madre ¡Vamos a ver! ¡Chicuila! ¡Ay! ¡Ay! Antes de que digas nada Ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen Y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú Pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defectos De lo que tú sabes De mí te burlaste Y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta Apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maldita No olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar Pa' cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti Andaba y dile a la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Y hasta claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla a todas las canes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Trampa trampita está descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúlpame de tus dolores El papel de víctima siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades, regalas tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 oscuras Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta O que no de corazón de qué Sé que no te vi Tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta Era por reconocer Que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira De este hice feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero no Salta de en medio, están pasando los king, king, king Ves el anillo, el pinky ring, ring, ring Barrio brero, psiqui, batalla, nena, prritti No dice lo que mente, porque tenemos swing No creo en arrepentirme de los hechos, Jehová no se equivoca Te me puse en el camino como prueba y tuve que aprender Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino, pero sigo de pie Yo firme no me doble, salí lejos de tus vientos Solo una ráfaga el momento, que a mí no me pudo vencer Vete al demonio mujer, tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana, y la excusa es que no puedo ver Tráigame tierra, que se soltó Teodoro Y le gusta mi bachata, amiguita Teodoro, nos fuimos lejos, lejos Más allá de la bachata Una bachata para las mami, las mami Todo lo que brilla no es porque si ahora tú no eres primavera Fuiste un invierno torbellino, pero sigo de pie Yo firme no me doble, salí lejos de tus vientos Solo una ráfaga el momento, que a mí no me pudo vencer Vete pa'l diablo mujer, tras la tempestad llega la calma Mejor me quedo con tu hermana, y la excusa es que no puedo ver Así soy yo, yo quiero ir de ayer A mí nadie me puede vencer Así soy yo, yo quiero ir de ayer A mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de tu infierno El diluvio no me afectó Hoy yo sigo indicto de tus juegos Y tu hermana me besa mucho mejor Así soy yo, de piedra y de hielo A mí nadie me puede vencer Lloro, el man está buenísimo Y eso, Romero, que usted no viste a la mamá Esa es la que está buena de verdad ¿Cómo así? Hay que un sentimiento otra vez Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el Padre los unió Mi mundo colapsó al momento Tu odies a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Soy la canción Quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los guismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el Padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido La convivencia en el altar Llegué hasta la aldea Si me niegas en tu vida Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Estudio el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en coautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramar Muevo todas las señales Porque llegué a contramar Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te busqué Ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en coautoría Tu vida en la mía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué Y esperé Pensé que ya no existía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Perfecta de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel Yo soy tu papel Tú eres lo que yo pedía 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 Pa 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 Tú eres lo que yo pedía Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres volver a traer tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un mirada y no haré su dolor No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas lo que estoy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo algo esposo con risas Y soy respetada la mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, 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 mía No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Y eres mía, 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 mía Mía, 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 mía No te hagas plalo que es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora Le digo algo esposo con risas Y soy respetada la joven que ama Porque sigues siendo mía Me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King Y tú me amas Y tú me amas Y tú me amas Y tú me amas Baby, tu corazón es mi Y tú me amas Y tú me amas Baby, tu corazón es mi Y tú me amas Y tú me amas No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto Y nuevamente te hago mía Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño De tu vida Eres mía Y a mí es mía No te hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu boda Le digo a tu esposo Con frisas Que solo estresará La mujer que ama Porque sigues siendo mía Ya lo sé Qué extraño es Verte aquí Verte otra vez Que sienta bien Estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también He vuelto a amar A quien quiero mentirle Porque quiero fingir Que te olvidé Trato de convencerme Que no te olvidé Que estás en el pasado Y del alma Y la mente Te borré A quien quiero mentirle Porque quiero fingir Que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor Tan profundo Y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de ver Lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves Estoy en paz Nuestro amor Estuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti Volví a nacer Volví a nacer A quien quiero mentirle Porque quiero fingir Que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor Tan profundo Y quedaste en el ayer ¿A quien quiero mentirle? Porque quiero fingir Que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado Y del alma Y la mente Te borré ¿A quien quiero mentirle? Porque quiero fingir Que te olvidé Porque Trato de convencerme Y no sentí un amor Tan profundo Y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó este tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no aceptan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Dime que no voy Y pretexto Por tener Lo que es mi hijo Que el culpable es mi unión Que hoy me considero Un enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Reca, de cala Que no De noche Imaginar Lo que no seré Siempre De buena compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Creer que yo Eres el único Que tu amarías Que estúpido Fue claro Con el premio De que el perdedor Lo vi llegar Y no pensé que importaría Que empezaba a conquistar Convirtiéndote en mi enemiga Que me robó Ese tesoro De duende Llora Contra el duelo Valor Que no se traba Los defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Ay, baby De que no borre Y contesto Para tenerlo Que no es mío Que el culpable Si yo Y hoy Me considero Un enemigo Lamentando Que el crimen Levantado Por tu amor Llega De calentamiento De la noche Y me arreglando Que mi sexo Me den buena compasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y su hombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Cree que yo Eres el único Que tu amarías Que estúpido Fulgado Con el premio Y el perdedor Esas panales Jugaos Aventura Aventura Que demora Pedía el corazón Lo cuando se hará Escucha las palabras Música Dile a un niño Que no llore Tu semblante Yo le diría al corazón Que te olvidar Brudamente Negrito Que me callara Me confié De travesista En un hilito Y resbalé Música Salgando en un hilito Sin tu amor Que bien te ves Te adelanto Ni me importa Quién sea Dígame usted Si he hecho algo Para mí Es favor Música Una aventura Es más divertida Si hoy día perdieron Si te invito Una copa Y me acerco A tu boca Si te robo Un besito Vete No es conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco En mi coche Que se paguen Los huir Y la guerra Es que no sé Si te falto El respeto Lo coloco A la cor Si levanto No es conmigo No es conmigo No es conmigo Si te falto el respeto, me coloco al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a mi ir y tu sensatez Porque juego tu cuerpo Si te parece prudente Y esta propuesta indecente ¡Arriba lo voy! ¡Que si es good to be the king! ¡Gustado! ¡Que se sientan los latinos, latinos, latinos! ¡Que se sientan los latinos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, chichi! ¡Suscríbete al canal! 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 Que es irracional este sentimiento que no te tengo Me va con su miedo Sencillamente espera para mí Me vuelve necio Mi amor alucinante se la cruzó Al océano porque le dejó Y me estoy uniendo Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre el día y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vaya Porque el amor cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende el día Se enciende el día Más Bien Tu amor me hace bien Tu amor me desama Ay, tu amor me controla Eh, me vence mi amargad Me vence mi amargad Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así Tan precisa equivocar Con tus detalles que mata Porque tenerte a mi amargad Me hace fuerte Si eres mi reina y mi espana Te quiero así Cuando ríes, cuando callas Porque al caer Me levantas Porque mi voz y mi espíritu Se agitan Cuando dices Que me amas Porque tu amor Como es verdad Me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí Que aquí en mi piel Se enciende el día Más Bien Tu amor me hace bien Me desarma Ay, tu amor me controla Me embulsa, me encanta Que se sientan los láminos, láminos, láminos ¡Suscríbete al canal! 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 Para buscarlo rápido Take me with you tomorrow Take me and I won't bother Take me, take me, take me, take me, take me with you Tomorrow, 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 tomorrow Tomorrow, 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 tomorrow Take me with you tomorrow Haya una flor, un día en el camino Que apareció, marchita y desonada Ya casi válida, ahora en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla La que llamó, repita a los tontos A la que cuido y con toda el alma Recupero el dolor que había perdido Porque encontró un cuidado que la regalara Le pido y con un poquito de amor De febrinarme mi alma Que en el invierno le daba calor Para que no sea Y aunque ya tu amor y el sueño soy yo Y he prometido huilarla Para que nadie le prove el dolor Para que nunca se vaya De aquella flor, surgieron tantas cosas Nació el amor, que ya se había perdido Y con la luz del dolor Y con la luz del sol Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Y con el invierno le daba calor Para que nunca se vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentir ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio te darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la palabra ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus bienes y patas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio te dirás de quién Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás un mundo en tu mirada Y seguir olvidada la vida amándote ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasaran las horas con calma? ¿A quién? 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 Fue el único goberazo, en que el mechó el beso que pudo ser. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. No me importa lo que tú no eres suicidio, tu hijo. Tú eres tu bata y eres así. Dice tu amiguita que si el vosotros no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche En tu cuarto nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso mi bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda Me llena tu esposo con risas Que solo es besada la mujer que ama Sigue siendo humilde ¡Arriba! Dicen que un clavo saca un clavo Pero es que solo ríe Si es que una herramienta que saque mi amor En tu cuarto nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso mi bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda Me llena tu esposo con risas Que solo es besada la mujer que ama Sigue siendo mía, 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 mía ¡Ey! Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo You know your heart is mine And you will love me forever You know your heart is mine And you will love me forever Baby your heart is mine And you will love me forever Baby your heart is mine Baby your heart is mine And you will love me forever No te asombres Si una noche En tu cuarto nuevamente te hago mía Y conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, 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 mía No te hagas la loca, eso mi bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda Me llena tu esposo con risas Que solo eres mi esposa ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas Que enloquece mi color? Oh, eres un volcán de sensaciones Cada celulento se de punto de rigor Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amor Eres el mecado mantenido Con adivora sexual En tu alegría Mía, mía, mía 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 Un narcótico efecto Con quien me perdone en mí Si estar contigo es un galito Con mi alma siempre sigo Asimilas en tu sirama Mi uniforma, la gente ama Se despierta en el arquito Y no eres una vocación ¡Latina! ¡Latina! Yo puedo morir Encima de tu cuerpo Amar la alma en tu cama Sobredociste sexo ¡Latina! Amar la ley Es verdad yo me atesto En tu esperidad Dejas de nacer Yo quiero ser Una lucha en tu pecho Voy a volver a mí Quiero morir en tu interior Juro que el nombre de Dios Si estar contigo es un delito Hago vida y me es quefrizo Ya adivinas en tu sirama No hará enllamas Sabes pienso en el arquito Y no eres una vocación ¡Latina! Se me vale Tú eres Mi lujón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! De nada me arrepiento que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo ¡Muguer! ¡Ayúdenme! ¡Valió la pena! ¡Gracias por ver el video! 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 Le entregaría la luna a todo por ella Un amor imparable en todo mi vida Fue su tierra, cielo y mar, la hice feliz Mujer que haga, sigue siendo hija Un amor imparable en todo mi vida Necesito un rocito, una píndola de olvido Algún que me ayude a borrar Y me convertido en un bufón Un palazo en el salón Cuando vivo de arte Yo, de privada y vencedor Engañada en mi rapón Y me dicen alternante Yo me diría el corazón que me olvidara Sustamente el peñito que me caigara Me cumpliré de travesis a un grito Y desparejo la bronce a yo delito Y yo leía mi alma a llorar De no quemar Y se le doy de cara Yo le doy Yo le doy de cara Yo le doy de cara Y yo le doy de cara Y yo le doy de cara Pero solamente un rey Y yo le doy de cara Y yo le doy de cara Música Si será tu expedición, es que me esquivo a sanción, si yo lo pido Aquí, soy de mi habitación, un cuadro sin color, con la rica que venaste Él, la testigo del dolor, es mi admiración, con la pena en sus temblantes Yo le diría el corazón que te olvidara, y una mente me grito que me engañara Me conviene en la vecina, lo grito, y me espalé por la arrogancia en tu vida Y vuelve a caminar, más que volar, y no te amar, y se te vuelve a caráver Yo nunca lloraba en la luceada, sin ti quería, no con luceada Y vuelve a caminar, y me espalé por la arrogancia en tu vida Yo nunca lloraba en la luceada, sin ti quería, no con luceada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!